Sí, claro. Tengo el placer, el honor de conocer al maestro. ¿Lo puedo contar? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Es un honor conocerlo. Eres un mito, ¿sabes? ¿No? Lo sabes. Le han escrito, bueno, le han escrito una ayuda a memoria, pero le han dicho, Noche de Arte comenzó en 1961. Tú participas de los 70, o sea, aproximadamente tienes 35 años. Inicia el 18 de octubre en el Banco Continental en San Isidro, participan más de 250 artistas y cerca de 600 obras de las tres regiones del país. Te tienen que recordar desde cuándo estás participando. Eres un espíritu libre, ¿no? Absolutamente. Disperso. Yo así te imagino. ¿Cómo eres? Sí, disperso, como te imaginas. ¿Disperso, básicamente? Sí. ¿Tímido? No, lo que pasa es que no pronuncio bien, entonces como que me prefiero hablar a veces. Pero hoy, ahora tenemos que hablar. Ya, claro. Un poco. ¿Por qué no pronuncias bien? No, sí, porque no tengo el costumbre de hablar demasiado y de comunicarme. ¿No te gusta hablar mucho, no? No. Sí. José Tola, usted es un... te he empezado tutiando y ahora te estoy tratando usted, porque claro, no sé por qué siempre, cuando ya me empieza a dar un poco de miedo, retrocedo y viene usted. Has escrito un texto maravilloso sobre ti mismo. Lo escribiste tú, ¿quién lo escribió? Este texto donde cuentas todo lo que hiciste cuando ayudabas, estoy buscándolo, cuando estabas en tu loca vida por Europa y cuentas, por ejemplo, que en el 63 ingresaste a la Real Escuela de San Fernando. No, 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 sí. Viajo a Londres, recojo fresas, lavo platos, primer pinchazo, Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan, regreso a Madrid, úlcera, trigonometría, preparación de pigmentos. Usted, ¿cómo, si tuvieras que resumir tu vida? Porque además tu primer trabajo fue lavar enfermos, ¿no es cierto, en Europa? No, fue un trabajo, fue lo de las vacaciones, como que iba a Londres, iba a trabajar realmente por... Igual recibí el dinero que mandaba mi madre, ¿no? Como que era un trabajar por, no sé, como experiencia, ¿no? No tenías la necesidad de trabajar, pero lo hacías. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de lavar enfermos? No, era lavar muertos, era lavar enfermos. ¿Lavar muertos? Sí. ¿Trabajas en una morgue? Sí, sí. Ah, eso sí es bravo, José Tola. Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Sí, claro. Claro, yo alguna vez he entrevistado a los que maquillan a los muertos. Es re bravo eso. Sí. ¿Piensas, piensas en... Qué difícil es entrevistarte, José Tola. Ayúdame. ¿Piensas, piensas mucho en la ceremonia del adiós, en el punto final de la vida? No, no tengo tanta obsesión por esto. Porque hay pintores tanáticos, ¿no? Sí. O sea, hay una muerte, ¿no? Pero, tío, no como... Tío, no la siento así como... Como una obligación de llegar a tener un tipo de actitud hacia ella. ¿Y qué es lo que siempre te ha obsesionado desde niño? Contratar a expresarme y de comunicar, ¿no? Lo que quiero, lo que siento, lo que veo, lo que es mi realidad. Si no, esa pregunta te la deben haber hecho mil periodistas, imagínate. Pero la voy a hacer a riesgo de recibir, como eres tú, una frase creativa. ¿Alguna vez imaginaste tu vida sin pintar? ¿Alguna vez te pensaste y dijiste, mejor dejo esto y me dedico a este otro sueño? No, como siempre, como que nunca pensaba así, como dedicarme a pintar, como que siempre lo he ejercido, ¿no? Como que nunca pensaba, digo, si me dedico o no me dedico, como que nunca ha sido mi cuestionamiento, ¿no? ¿Y cuál es tu primera escena con los óleos? No sé, tío, como que empecé a pintar al óleo como a los 12 años, una cosa así, ¿no? ¿Y antes? ¿Solo dibujabas o...? No, estudiaba en la Academia Suárez Vértice. Y entonces trabajábamos con pastel, con estas cosas. ¿En la araña? No, en la Academia Suárez Vértice. La araña no es... La araña creo que es del hijo, ¿no? Esto era del padre y la madre. Ah, yo pensé que era de él. No, era del hijo. Y al principio era solo pasteles. Se trabajaba con pastel, con carrucillos, así. ¿A qué edad entraste, te acuerdas? Como a los nueve años. ¿Nueve años? Pero ya antes de eso, estoy tratando de regresar a tu punto incoativo, a tu punto inicial con los colores, con esto de expresar el mundo interior a través de... No, más al principio era como que tenía una búsqueda de vocabulario, así como muy infantil, ¿no? Como que tenía los cuadernos, las carpetas, las paredes, donde podías, ¿no? Que después se fue como formalizando un poco más. Sí, se lo me ha dicho varias veces, que cuando él ve sus cuadros, siente que están mal hechos, que no están acabados, que les parece que debió seguir y que muchas veces ni los ha firmado. Ahora estamos viendo tus cuadros en la pantalla, algunos. Cuando los ves, José, ¿qué piensas? No, por lo general trata de no verlos, tío. Lo tengo ahí un par de días que sé que después lo mando a un almacén a guardarlo. Y cuando veo uno, así como que no me interesa mirarlo, así como... Como estudio, como crítico. ¿Sientes que no están acabados o te sientes satisfecho? No, que están acabados, tío. Para el momento en que los hice, tío, creo que sí. Pero luego después, tío, tienes más experiencia, más capacidades, ¿no? Tío, tienes otras ideas en la cabeza. Claro. ¿Y cómo es el momento del cierre, de la pincelada final? Hay... Porque imagino que pasa lo mismo con los escritores. Está esta sensación de que tienes que cerrar, pero quisieras dar más, pero llega un momento que dices, tengo que terminar. No, creo que la pintura como que, tío, como que ya cuando está terminado, tío, como hacer algo más y es como... Lo vuelve inútil, ¿no? Ya lo ves como falsete, ¿no? Como ya agregado, ¿no? No, pero cuando terminaste, como que lo sientes, como que ya no puedes hacer más, ¿no? No hay opción a otra cosa, ¿no? Ya no es caco recibir, ya cambiar un color, nada, sino como que hasta ahí ya no da para más. Y le pregunté alguna vez, bueno, algunos, he tenido la suerte de entrevistar a algunos pintores, pero siempre les he preguntado qué colores son, qué colores los definen. ¿A ti qué color te define? Tienes una cosa así como muy... Como muy casual, es decir, de un color, tío, por... Es más, así como una forma de salir del asunto, ¿no? Tío, para mí en Cerulio, por ejemplo, tío, pero... Tengo con eso de responder esa pregunta y se acabó el chiste. Se acabó... Pero no hay un color que sientas que sigue. No, hay un... Tío, los cuadros, cada cuadro tiene un color determinado, tío, que lo usas porque cumple determinada función, ¿no? No porque me guste el azul, me voy a pintar todo en azul y en Cerulio, siempre. Y José el Tola, ¿quién ha sido el mejor pintor peruano para ti? ¿A quién has admirado siempre? O sea, a ti, por ejemplo, tío, éramos como muy amigos, tío, ¿no? Como que teníamos una relación bien estrecha, así como... De trabajarnos juntos, de conversar y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y de los contemporáneos? ¿Te llama algún joven la atención? ¿De los jóvenes, de los que aparecen, o...? No, tío, lo que pasa es que salgo muy poco y tengo un poco de contacto así con la realidad y con la vida cultural. Sales poco, ¿no? Sí. ¿Por qué José Tola? Porque como que la realidad exterior es como muy pobre, como que no encuentras nada, así como que te enriquezca, ¿no? Es una realidad agresiva. ¿Es una realidad agresiva? Bueno, una realidad agresiva, tío, que es peligrosa incluso, ¿no? No para mí, sino para ellos. Bueno, bueno. No para mí, sino para ellos. ¿Podemos ir a una pausa? Sí, claro. Muy bien, te agradezco, de verdad, que hayas venido. Estoy encantada. José Tola lo he querido entrevistar varias veces, es como si se hubiera producido un milagro. Este mes están pasando cosas extrañas en mi vida. Una es, por supuesto, tener aquí a José Tola, ojalá y algún día me regale una hora para llegar más a su interior. Es un mito, eso es lo que es. Y ustedes han visto alguna de sus pinturas. Ya regresamos y vamos a hablar, por supuesto, de lo que tenemos que, además, usted y yo hablar de la Noche de Arte 2013, ¿no es cierto? Ahí está. Seamos artistas de un mundo mejor. Ya regreso para hablar de esta exposición que va hasta el 20 de octubre.